Día de la independencia en México, la verdad es que Rusia y Cuba estaban reconociendo el papel digno de México en su política exterior, con el presidente López Obrador al frente, el papel independiente, la autodeterminación de los pueblos, el papel que está jugando México a nivel mundial. Precisamente en el desfile, en el discurso, en los discursos, el presidente cubano Díaz-Canel hacía un reconocimiento al presidente López Obrador. Sergey Ryakov, el vicecanciller, grabó un video, el ruso, para felicitar a los mexicanos y hacer este reconocimiento al presidente López Obrador. Y AMLO le exigió a Biden que ya acaben con el bloqueo a Cuba. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News. Muchas gracias que están viendo estos videos. Las invitaciones recurrentes a suscribirse al canal, a darle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias de verdad por su confianza y por todo su apoyo. Bueno, también manita arriba, si lo comparten nos ayudan dos veces. Fíjense que pues un jueves 16 de septiembre, feriado en México, desfile militar, con motivo del inicio de la independencia de nuestro país. Hubo buenas, o sea, ha habido un buen ambiente para el gobierno mexicano. La noche del 15 de septiembre veíamos en Rusia a Sergey Ryakov grabar un video de felicitación a México. El mensaje, lo importante aquí es como Rusia valora mucho la posición mexicana respecto de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Vamos a ver lo que decía Sergey Ryakov. Está fallando un poquito la reproducción de video, vamos a ver si se ve bien. El mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje mexicano mexicano se transformó en el intento de realizar el mensaje mexicano mexicano mexicano. видим в Мехико сильного и инициативного игрока на региональном и глобальном уровнях, имеющего самостоятельный голос. В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, участника группы 20 и на других многосторонних площадках, мексиканцы вносят заметный вклад в коллективный поиск путей решения международных проблем, включая противодействие пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи не могу не отметить высокий профессионализм мексиканской дипломатии, ее приверженность принципам суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, мирного урегулирования споров. Эти установки являются общими, незыблемыми для наших государств. В декабре наши страны отметят 130... Ahí nos pasan el datito para ver la presencia de los rusos. Otra presencia significativa, la de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, en el discurso. Un discurso hablando ampliamente de la gran y enorme relación que ha habido entre el pueblo de México y el pueblo de Cuba a lo largo de la historia. Desde luego que Díaz-Canel agradeció el gesto del presidente López Obrador, un gesto valiente de hacerlo orador en estos festejos de la independencia, en momentos en los que Estados Unidos está encima, literalmente encima del gobierno cubano. Vamos a ver a Díaz-Canel. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierte el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro-témpore de la comunidad de Estados Unidos. Ahí está parte de lo que decía Miguel Díaz Canel, el presidente cubano, reconociéndole a México. Hubo, desde luego, el mensaje del presidente López Obrador, este llamado a exigencia a los Estados Unidos para que ya acabe este bloqueo criminal que afecta al pueblo cubano. Más de seis décadas, verdaderamente una situación terrible. Vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador. E independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana. Bueno, se nos movió, por ahí tenemos ya, ya tenemos el discurso del presidente López Obrador. Ahora, solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el gobierno de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. La postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respecto del tema cubano. Apenas inicia, apenas está iniciando esta semana bastante movida, viene ya la cumbre de la CELAC el sábado, entonces ha sido una semana bastante, bastante movida en el ámbito internacional. México, ganándose el reconocimiento de todos los países precisamente por una política que ya no es sumisa, una política exterior que ya no es sumisa, que ya no es entreguista, que es muy digna y que apuesta por la libertad de los pueblos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.